Teen weeny shriveled little short short man Don't want, don't want, don't want Soy la fuerza personificada Quieren darme caza pero no consiguen nada Oyes ahorita jugando con el host en una hora me conecto yo Top 5 niños que sus padres estaban divorciados Pade, 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 pade Nada, no lo quieres entender, no vas a pretender Matarme sin tener que pisar tu cara A mi no me vengas con el cuento super saiyans Yo soy el único super y te ca- Wee, se no guapo ok no xd Soy guapo, lo se las mujeres se calientan Por mucho que grites no vas a ganarme Utilizo tu kamekameha para calentarme Ya tienes emotes Ni las 7 bolas te van a salvar Necesitarás un saco de alubias para aguantar Soy superman, tengo dinero y mujeres Tu cada vez que peleas te mueres Wee, que pedo es No vas a encontrar nada por lo que luchar Porque te destrozaré tanto a ti como a tu puta ciudad En español por favor Amor Amor Gracias.